¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes tantas cualidades, no parecen reales Tú a mí me gustas tanto Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tanto peleo si termino se dedicamos? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso siempre? Yo siempre le llamo Después se vuelve un buen canto Pero tú me quedas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome No drama, no drama Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar lejando con días que me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gustas tanto Y siempre nos cobran tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Tú tranquila, dejarte llevar y vacilar Que tengo un par de baby que por qué se enfila Tú sabes que yo soy el día alquilar Ellos se la comen y yo les pregunto Yo sigo que es mi máquina y me gusta tanto Lo que no estoy en tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Yo nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No, 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 no ¿Por qué lo haces difícil? Papi, coja la visita Se acudan de la blanca porque nada sonquicia Es que yo no quiero pelear Porque te tienes mal Con la cámara lo podemos arreglar Si es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera No drama, no drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te vas al cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te vas al cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama Porque tantas peleas y tantitas en mi cama No drama, no drama, no drama Porque tan orgulloso es el final, siempre me llamo Que todo ese cuerpo me encanta Pregúntame que atento No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome Pala, no drama Y siempre vas a entregar No drama, no drama Y en día de día Y înclu�� el pression De la cinta, ¿qué te va directamente? Deixa Yeah, which Iarts Héjeje Adiós Quinto año Y si te vayas Si quieres Si no es un regalo, ¿dónde sabes? Si te has de marchar, adiós que te vaya a mí Si te haces falta, lloraré por lo que Ojo de que hoy en la vida si no hay amor, todo termina así Es fácil juzgar, difícil perdonar, cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no Es este amor, no aguas tomas, y más y más, que te que mamá Es este amor, no aguas tomas, y más y más, que te que mamá Todo por la tentación Bello es el amor, cuando ves al maracuán Peor tentación, más hecha felicidad Son los errores que uno ciegamente comete, la vida es así Es fácil juzgar, difícil perdonar, cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no Es este amor, no aguas tomas, y más y más, que te que mamá Es este amor, no aguas tomas, y más y más, que te que mamá Es este amor, no aguas tomas, y más y más, que te que mamá Ay, cuando te fuiste, qué agonía, que nada fue por culpa mía Es este amor, no aguas tomas, y más y más, que te que mamá Sabes bien que no soy un santo, yo no sé por qué te amo tanto, caray Te fuiste mi amiga, que todo el día Hoy yo voy a llorar para olvidar Ese engaño, la mujer que amé Por toda mi alma, se me fue Y es por eso que voy a llorar Para calmar mi corazón, que sufro por ella Y es por eso que voy a llorar Para calmar mi corazón, que sufro de amor De amor Es este amor, no aguas tomas, y más y más, que te que mamá Es este amor, no aguas tomas, y más y más, que te que mamá Oye, esto sí es un sabor Salsa Arriba Oye, esto sí es un sabor Que te quiero amar Oye, que deja el problema ya Ay, que déjese el niño en paz Pero que déjese orgullo, mami Conmigo, vente pa' cá Y tú verás que si te marchas, mi cielo, más te quiero y te adoro Y esa vez mi tesoro, que si te marchas, mi amor, yo muero Oye, que si te marchas, mi cielo, más te quiero y te adoro Y esa vez mi tesoro, que si te marchas, mi amor, yo muero Adiós Estoy seguro, no te olvidaré, eres tan linda que voy a perder Y estoy parado en el lugar de siempre, donde morjuramos una y otra vez Que lo que sepa que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler Que en el garaje ponme alguna cosa para que tú sepas que ahora te esforzamos No, 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 no No, 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 no Yo recuerdo de tu amor, eso me lo llevo muy adentro Puede que quiera o no quiera entender Que no eres mía, no lo quiera ver Que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer No te preocupes, sé qué voy a hacer Lo mío es tuyo y así debe ser Lo que no quieres lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender Una cama pobre y una bicicleta Un libro fue de una hora vieja Porque de novio la etiqueta nueva Yo necesito una persona Una cama pobre y una bicicleta Un libro fue de una hora vieja Porque de novio la etiqueta nueva Pero los secretos de los dos, no los meto ni los vendo No recuerdo de tu amor, eso lo llevo muy adentro Pero los secretos de los dos, no los meto ni los vendo No recuerdo de tu amor, yo me lo llevo, me lo llevo muy adentro Yo me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo muy adentro Pero los suspiros con sonidos telefónicos, unos palgantes más cámaras cuadrónicos Vendo una silla de masajes electrónicas y un secador con la turbina supersónica Vendo una nada con poderes terapéuticos, vendo un boleto para ver a los auténticos Vendo dos cursos de culturas entrepóticas y cuatro tomos de comida macrobiótica Y los secretos de los dos, no los meto ni los vendo No recuerdo de tu amor, eso lo llevo muy adentro Pero los secretos de los dos, no los meto ni los vendo No recuerdo de tu amor, eso me lo llevo muy adentro No recuerdo de tu amor, eso me lo llevo muy adentro No recuerdo de tu amor, eso me lo llevo muy adentro Te voy a hacer un regalo, pa' que te vayas bien lejos Te voy a hacer una alfombra voladora, pa' la china y sin regreso Te voy a echar una mano, voy a cumplir tus deseos Me voy corriendo a buscar otros abrazos, ya los tuyos están viejos Voy a botar tu mesa y el sofá, porque por aquí no pinta más Y desde hoy se hace todo lo que yo quiero Voy a bloquearte todo, ya que tú fuiste amor No te preocupes corazón, el que se va de aquí ahora soy yo Tengo que decirte que te quiero, pero te quiero y lejos Me cansé de tus rechazos y el bendito mal humor Tengo que decirte que me muero, de feliz y no me muero Al saber que llevo en todo, de aquí mi corazón Te voy a hacer un regalo Pero esta vez con ternura, te mandaré las pastillas que receta El doctor pa' tu locura Ahora te haces el regón, aquí te falta un tornillo Y se te ocurra mandarme las pastillas, que tú tomas este niño Voy a botar tu mesa y el sofá, porque por aquí no pinta más Y desde hoy se hace todo lo que yo quiero Voy a bloquearte todo, ya que tú fuiste amor No te preocupes corazón, el que se va de aquí ahora soy yo Tengo que decirte que te quiero, pero te quiero y lejos Me cansé de tus rechazos y el bendito mal humor Por aquí no quiero decirte que me muero, de feliz y no me muero Al saber que llevo en todo, de aquí mi corazón En distancia te leo por el barrio, te saludo y paso largo A que sepas que este guapo Por así se da su luna Quiero que tú tienes de rezar No me temas de cobrar En tu corazón Yo me abrigo en libertad Tengo que decirte que te quiero Pero te quiero ni lejos Me encanta de tus rechazos Y el bendito mal humor Tengo que decirte que me muero De feliz que no me muero Al saber que ya me mando aquí mi corazón Tengo que decirte que te quiero Ay, yo te quiero mi vida Pero te quiero una hermita Tengo que decirte que te quiero Pero te quiero, te quiero en la China Y el mundo vuelva nunca más Tengo que decirte que te quiero Y te alegro que me gustas aquí corazón Excelente, chicas, chicos Nos vemos la próxima semana Hasta luego Tengo que decirte que te quiero Tengo que decirte que te quiero